Mielepolis es un establecimiento que brinda a la población una gran variedad de productos provenientes de la miel, que tienen gran beneficios para el cuidado de la salud. Así lo aseguró Verónica Amaro, administradora de Mielepolis. Claro, mira, nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes miel y los subproductos, que es el propóleo, la jalea real, el complemento alimenticio y los dulces. Y para recomendarles que ahorita por el tema de la pandemia y el frío que actualmente va a venir en estos meses. Mielepolis, ubicada en calle 3 Norte, número 1203, Colonia Huehuete, cuenta con algunos derivados de la miel que ayudan a reforzar el sistema inmunológico en tiempos de lluvia y en el cambio climático. Nosotros queremos comentarles a nuestros clientes que aquí pueden adquirir lo que es el propóleo, que es un antibiótico que la abeja fabrica y también le ayuda a elevar las defensas. De igual manera tenemos lo que es la jalea real, que esta tiene muchas vitaminas, minerales y también es un producto que fabrica la abeja. Este se tiene que mantener en refrigeración y se toma en ayunas con un palillo, se introduce aquí en el frasquito y se toma abajo de la lengua, que es donde tenemos mayor terminaciones nerviosas y se puede absorber de una mejor manera. Les estamos recomendando porque necesitan estar primero bien de sus defensas, pues para que no se enfermen de gripa, todos y actualmente lo que nos da mucho más miedo que es el COVID. También otra opción sería el propóleo, que también nos ayuda a elevar las defensas de una forma muy natural. Y otro de nuestros productos es el complemento alimenticio, que está hecho a bases de miel, jalea real y propóleo. Este viene más completo, entonces sí que le estamos recomendando a todos nuestros clientes una vez que vienen para que de esta manera puedan tener sus defensas más altas y una mejor nutrición en su cuerpo. Asimismo, Verónica explicó cuáles son algunas de las ventajas de consumir el propóleo y la jalea real. A lo que nosotros les recomendamos más a nuestros clientes es el propóleo, pues porque es un antibiótico, es un antiviral completamente natural. Quiero comentar que las abejas utilizan el propóleo para desinfectar las celdas del panal. Es una resina que ellas sacan de los árboles, con ella limpian cada celda para colocar la miel. De esta forma ellas eliminan cualquier tipo de germen y así la miel está libre de gérmenes, de cualquier tipo de virus. Entonces nosotros ya de ahí recolectamos lo que es del panal, recolectamos el propóleo, lo diluimos y lo obtenemos en una forma líquida. ¿Cómo se toma? El propóleo se puede tomar directamente, solamente que sí tiene un sabor muy fuerte y amargo, así que les recomendamos que cuando se toma por primera vez, en cualquier líquido, se vacíen 30 gotitas y ya se tomen 3 veces al día en caso de que esté enferma la persona. Si es nada más para elevar sus defensas, se puede tomar una vez al día, para que de esta manera pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad. Maro apuntó que estos productos son 100% naturales y que todas las personas la pueden consumir. Así es, es un producto 100% natural, que las abejas van sacando de lo que es el néctar de las flores y cualquier tipo de persona lo puede tomar, ya que solamente es un complemento. Lo que nosotros les recomendamos a las personas que tienen, en este caso diabetes, es que se tome de una manera muy moderada para que no pueda tener una elevación en su azúcar. Pero como la miel es una glucosa que la abeja predigiere, nuestro organismo lo digiere de una mejor manera. Entonces, nosotros por eso se recomienda más la miel antes del consumo de lo que es el azúcar. Finalmente, Verónica invitó a todos los atlisquenses a consumir productos locales. Asimismo, comentó cuáles son las promociones que Mielépolis ofrecerá durante este mes de septiembre. Pues primero que nada invitar a los atlisquenses a que consuman producto local y que tenemos ahorita en la oferta el propóleo, el grande, que lo tenemos en 100 pesos. Vamos a tener ahorita en el mes de septiembre la oferta de 90 pesos. Tenemos también otra presentación que es el propóleo chico. Ese lo tenemos en 50 pesos. Ahorita en el mes de septiembre lo vamos a tener en 40 pesos. Esa es la oferta que nosotros vamos a darle a nuestros clientes que vengan mencionando que nos han visto en la televisión, que han escuchado este comercial. Y también lo que les vamos a ofrecer en una compra mayor a 300 pesos es un obsequio de algunas de las pruebas de algunos de los productos que nosotros manejamos aquí en la tienda. Esta promoción va a ser válida durante el mes de septiembre. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.